Tú también puedes subir videos de calidad a Instagram, solamente haciendo esto. What's going on everyone? Bienvenidos nuevamente a un video con Oscar Loaiza y en el video de hoy les voy a contar un truco, una opción que ustedes deben activar para que los videos que suban a Instagram estén con toda la calidad, ¿ok? Y no pierdan nada cuando suban a las historias, cuando suban Reels, cuando hagan lo que sea, que estén compartiendo, no pierdan ninguna calidad, ¿ok? Solamente con este truco, así que vamos a darle. Bueno, lo que ustedes deben hacer es bien sencillo. Van a la parte principal de su perfil en Instagram y en la parte superior derecha hay tres líneas. Esas son las opciones, los ajustes. Entonces van a darle ahí y van a aparecer muchas opciones. ¿Listo? Entonces van a ir a herramientas o settings, depende de si lo tengan. Yo lo tengo en inglés, pero en la parte de arriba en settings o herramientas es la primera opción. Van a seleccionarla y van a bajar y luego van a ir a account o cuenta. Deben aparecerle, en español debe aparecer cuenta. Luego van a bajar y en la parte de abajo dice data usage o uso de datos. Y como pueden ver hay dos opciones. En la parte de arriba dice usa menos datos del celular y en la segunda opción dice sube la calidad más alta. Entonces esa es la opción que van a activar. Yo como ven yo la tengo activa en este momento. Entonces les voy a mostrar que normalmente viene así, desactivada. Entonces lo que ustedes van a dar, van a seleccionar, inmediatamente queda activa. Y lo que dice ahí es, sube siempre los videos en la calidad más alta. Inclusive si subirlos toma más tiempo. Eso siempre va a ayudar a que los videos suban con la calidad más alta. ¿Ok? Espero que les haya gustado este tip. Es algo bien sencillo. Yo sé que les va a cambiar la forma en la que ustedes ven su contenido. Y la que sobre todo las demás personas están viendo lo que ustedes comparten. Por favor si les ha gustado este video no olviden de darle like y de suscribirse al canal. Porque vienen videos más. Nuevamente comenzamos con videos. Vienen muchos más trucos. Cosas que les quiero compartir de fotografía y de filmación también. Trucos para sus Instagram. Entonces estén pendientes que vienen videos pero por montones. Nos vemos en un próximo video. Espero que tengan un excelente resto de día. Y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!